¡Hola! En este video les voy a enseñar unas compras que hice hace poco en El Vencedor El Vencedor, para los que no saben, es una Beauty Supply aquí en El Salvador ¿En San Salvador? Para ser específica Miren, aquí hay alguien que los quería saludar ¡Hola, Diles! ¡Hola! Está encima de mí ahora, es como... No sé por qué, pero bueno, lo vamos a dejar aquí Yo compré esto más o menos en mayo, mediados de mayo Así que tengo un mes de estar probando las cosas para así, no solo enseñarles lo que compré Sino también poderles dar una cortitita reseña o una opinión de cada uno de los productos Yo compré las cosas con mi propio dinero, aquí está la factura para los que no me creen Y pues El Vencedor creo que ni sabe ni que existo Pero me encanta esa tienda, yo les voy a dejar el Facebook de ellos abajo en la información de este video Porque tienen maquillaje chivísimo, económico y brochas súper bonitas y económicas también Hay un Vencedor en el Paseo Escalón Hay otro en el centro, hay otro cerca de mi casa que es en el centro comercial La Esquina Que es como en Santa Tecla Y dentro de poco, parece, va a haber uno ahí por la UCA Entonces les voy a empezar a enseñar pues lo que compré Para empezar les quiero enseñar este corrector de color O sea, es un color corrector Y es de la marca LA Girl Pro Conceal De la línea Pro Conceal Yo tengo el LA Girl Pro Conceal que es el corrector de jeras Que es lo máximo Pero habrán sacado de diferentes colores Hay uno morado que es como para contrarrestar los tonos de piel amarillentos Hay uno rojo que es como para contrarrestar lo verde, toda la piel verde que se ve más que todo en el área de las ojeras Y luego es este verde que es para contrarrestar lo enrojecido de la piel A mí muchas veces se me pone rojo más que todo alrededor de la nariz y un poco aquí No sé si es por alergia Pero para la gente que tiene rosácea, como la piel enrojecida Es súper súper bonito para ponérselo como un primer paso Contrarrestas completamente lo rojo y después te pones la base Entonces este me ha gustado muchísimo Por cierto, abajo en la información de este video les voy a dejar el listado de productos Y también les voy a poner los precios de cuánto me costó Después les quiero enseñar esta prebase de la marca LA Girl Se llama Pro Prep High Definition Smoothing Face Primer Y me ha gustado mucho porque se dice que las prebases, los primers tienen varias funciones Que te alargan la duración de tu base, controlan la grasita en algunos casos O te dejan la piel más iluminada, humectada, te la hacen como más smooth, como más lisita para la aplicación de la base Tienen varias funciones La función como más destacada de esta prebase en específico Que yo he notado en este mes Es que me deja la piel lisita Entonces después viene la aplicación de la base y se ve más lisita La textura de la piel, si la vemos microscópicamente Tiene, o sea está la piel pero tiene poros, ¿verdad? Tiene poros y también tiene protuberancias así tipo espinillas o brotecitos Como unos que yo tengo aquí ahorita Entonces si tú vienes y te pones directo la base Entonces la base se mete en esas hendiduritas que son los poros O se queda encima de las protuberancias Lo que sobresale como son los brotes Y lo que esto hace es que se adhiere, se mete en tus poros Y cubre tus protuberancias A modo de dejarte la piel con una superficie lo más plana posible Entonces como es transparente pues no se ve, solo te lo cubre Y luego tú ven y te pones la base encima Y la base se ve lisita Ya, es como una consistencia bien siliconeada No es tipo crema sino que es tipo silicón transparente Pero no tiene olor alguno No veo yo que prolongue la duración de mis bases Porque mis bases son bastante de larga duración Pero sí definitivamente hace eso que les digo Que deja mi piel mucho más lisita para la aplicación de la base Lo tercero que les quiero enseñar es esta esponja de la marca Kala Niñas, tienen que comprar esta esponja Es lo máximo Yo ya les había hablado de mi esponja de Kala anterior Que fue cuando les enseñé mis compras en el vencedor anteriormente Que tiene esta formita Y les dije que el material y la función Y la perfección de la Beauty Blender la tiene esta esponja Pero que lo único que no me usaba mucho era la forma Porque no era tan puntudito Entonces se me complicaba entrar en algunas esquinas Pues Kala ha sacado una esponja exactamente como la Beauty Blender Aquí pues como lo ven ya está usada Y está un poco agrandada porque está húmeda Pero es increíble la exactitud El duplicado que es con la Beauty Blender Y es mucho, muchísimo más económica Entra pues en todas las esquinas Súper suavecita El material, bueno Me encantó esta esponja para la colocación De base y de corrector Lo siguiente que les quiero enseñar Es esta paleta para cejas De la marca LA Colors En el haul, en las compras anteriores Que hice en diciembre Acerca del vencedor Les enseñé una paleta de LA Colors Que era para contornear Y que me fascinó Que por cierto les voy a dejar el enlace a ese video Por si no lo han visto Esa me encantó Pero esta paleta de cejas de LA Colors Honestamente no me gustó Para empezar me tardó tres años en abrirla Me acabo de quebrar la uña Queriendo la abrir Y la abrí con una tijera Que estrés Va Entonces la abrís Y uno la ve y dice Wow, qué bonito, ¿verdad? Se supone que trae tres Como, no Como cuatro polvos Para la ceja Es decir, por ejemplo Este se puede poner debajo de la ceja Para iluminar Y arriba para limpiar También estos polvos Se pueden poner encima De la ceja Para pues rellenar Después tenemos estas dos Como gel Como mousse Este es en un tono Muy parecido al que yo uso Para encima de mis cejas Y este pues también Supongo que es como para iluminar O limpiar Trae estas cuatro cositas O sea, este delineador negro Que ha sido imposible Abrirlo Pero cuando les digo imposible O sea, es imposible Mi esposo trató con una tenaza De abrirlo Y no pudo Así que no les puedo decir Cómo funciona Después de esta brochita No me gustó Uff No me gustó para nada Porque Es como bien Fluffy O sea, las cerditas son largas Aguadas Y bien Esparcidas Entonces tú no puedes Agarrar de aquí Crema Y colocarla con precisión En tu ceja Porque las cerditas se abren Te terminas manchando toda Esto ni siquiera es pigmentado Bueno Fatal Esto es imposible de usar Estas pinzas No agarran O sea, por lo menos a mí Lo que hacen es cortar Y esto ha sido Virtualmente imposible Sacarlo de ahí Es un spoolie Como de estos Que sirve como para peinar la ceja Hubiera sido chivísimo Poderlo usar Pero nada que ver Y después Trae unos como stencils Unos como No sé cómo llamar Como moldes Para que tú te los pegues Y hagas la ceja De acuerdo a eso Eso honestamente Niñas les digo No funciona Todas las cejas Son diferentes Aparte que Los moldes Están súper Súper delgaditos Cuando te los pones Encima Tu piel se mueve Entonces ¿Cómo vas a rellenar Algo que se estaba De mover y mover? O sea Lo siento LA Colors Normalmente me encantan Tus paletas Pero esta Nada que ver Después les quiero enseñar Dos brochas Chivísimas De la marca Urban Studio Jamás había escuchado Yo de esta marca Entonces me dio Mucha curiosidad La primera Se llama Pro Contour Brush Que es para contornear Tiene esta forma Es bastante Como delgadita Y me encanta Es súper suavecita Y no se le caen Las cerditas Me encanta Para contornear Ahora Este en específico Si le voy a decir Que me encanta Para colocar Un contorno Bien definido Pero ya Para difuminar No mucho sirve Porque siento Que las cerditas Son muy cortitas Entonces no hay Aquella flexibilidad Como para difuminar Así que solo La estoy usando Para colocar El contorno Y solamente Cuando quiero usar Un contorno Súper Súper Marcado Que esto es una cosa O sea Esto es una línea Recta Entonces lo coloco Y después lo difumino Con otra brocha Pero Esto es súper Súper bonito También me ha servido Para contornear La nariz Y En ese caso Si puedo difuminar Porque es un área Más pequeña Y Luego está La foundation brush Se supone Que es Una brocha Para base Pero yo No lo he estado Usando para base Miren Que bonita Creo que se podría usar Para base Pero para lo que a mí Me ha encantado Es para iluminar Ha sido Desde hace un mes Mi brocha Favorita Para iluminar Ahora no me he iluminado Pero me lo coloco Aquí Aquí Y difumina Bueno y también aquí 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 Difumina Súper bien Es suavecita No te pone una cosa Así súper exagerada Pero sí te lo pone Como para que se note O sea Si estás buscando Una brocha Para iluminar Te súper Súper recomiendo Esta brocha De Urban Studio Después me compré Dos mascarillas De la marca Cala O sea que cala Que tiene sus esponjas También tiene brochas Pero en esta ocasión No compré brochas de cala Y tiene sus mascarillas Me compré exactamente Dos De extracto De pepino Una Ya la usé Y la otra La tengo aquí Para enseñárselas La vez que usé La primera De pepino Me encantó Me dejó la piel Como bien apretadita Pero bien humectada Fresca Me relajó Se pone 15 minutos Te la dejas 15 minutos Y después te la quitas Me desinflamó Me quitó Lo rojizo Y me la dejó Bien humectada Y hasta un poco Levantada Me encantó Y es súper Súper económica Y por último Este labial Líquido De la marca LA Girl Miren Honestamente Yo no sé Qué onda Con los labiales líquidos Estoy cada día Más convencida Que yo no nací Para usar labiales líquidos Todos Desde el más económico Hasta el más caro Me han salido O sea De aquello De que te resecan Los labios demasiado Que bien complicado Ponérselos Que quedan parchados Que no son nada Perdonadores Entonces Si no eres Como que Súper experta En hacerte La línea perfecta Se ve mal Bueno Tengo que primero Exfoliarme los labios Antes de ponérmelo Después Humectármelo Durante 20 minutos Con algún bálsamo Fuerte Después quitarme el bálsamo Después delinearme De los labios No solo la línea Sino que por completo Con delineador transparente Para después Ponerme esto Con un gran cuidado Y dejar que se seque Para que a las dos horas Mis labios se sientan Súper resecos O sea Siento que No vale la pena Los únicos labiales líquidos Que me han gustado Son los de la marca Sephora O sea Literalmente Marca Sephora Si no Es mejor Quedarse con labiales Cremosos Lástima O sea Pero esa soy yo No porque En si el labial Me ha gustado Un poco O sea Como les digo Me ha disgustado Menos De lo que me disgustó Uno de Kat Von D Y es mucho más barato Así que si quieren probar Con labiales líquidos Pues mejor con el A Girl Que con Kat Von D Porque va a gastar un montón Igual el de Kat Von D No el va a usar Pero El tono Estaba bonito Y si yo Quizás Si yo fuera más paciente Y fuera como que Súper experta Estaría bonito Pero si no O sea Mejor no O sea Mejor labiales Cremosos O labiales de barra Bueno Eso es todo lo que compré En El Vencedor En el mes de mayo Y pues que he estado probando Espero que les haya parecido útil Este video No olviden leer la información Que les dejo abajo Y de suscribirse a mi canal Créanme que tengo Los mejores suscriptores De todo el internet Soy Alicia Compray Desde El Salvador Gracias y hasta la próxima